hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos en el aviario un día antes de que nazca un día antes de que nazca pues mira señores consejos pues lo primero limpiar rejillas y bandejas papel y rendía porque porque yo no lo cambio lo que el papel sí pero lo que la rendía yo no lo cambio más hasta que esté los faros de este tal se acabó porque está los pisiones por ahí tirados y yo no me da tiempo cambiarlo esto por ahí aunque lleve doble rey ya que lo meta por ahí lo saque después que no son problemas yo no lo saco así que justamente dos días antes de que nazca lo primero que tenéis que hacer cambia bandeja y papel segundo que lo que utilizo yo para que lo sepáis mira lo que utilizo yo que lo que el famoso y pago de las semillas hermina que ahora ha cambiado la vez esta gente aquí tengo que irme y preparó mi barculo harta terminación de manitoba chapó porque pues está ahora reventado va lo está probando va de lujo muy bien mira que pasta y uno de los consejos más importantes mirar y ya sabe que yo siempre lo digo lo voy a decir 40 veces utilizarlo con de la gana lo que os de la gana mira yo lo que hago yo y esto lo que hago yo ya si ustedes quieren cogerlo bien que no pues no cogerlo y me da igual hacer lo que ustedes quieran esto no es libre mirar y utilizo el tabescria premium para describir y utilizo esto desde que nace es decir dos días antes hasta que están anillas solo solo las parejas que le toca mira como que lo que hago yo le quito el tapón pero lo veis aquí esta vez quería el laguito el tapón y que lo que hago yo a ver para que se vea bien a ver estamos viernes tienen que no hacerme todos los paritos ya que hago yo esto no pinche ni nada yo lo hago uno poquitito o demás necesito lo que es la de esto de la vale que lo que hago yo le doy la vuelta y le hago como unos pinchitos para que ustedes los despais lo que le hago yo a ver si puede no os cortéis no os cortéis un salerito un salerito también os lo valéis pero yo me gusta esto porque voy directo 4 o 5 mira como lo hago yo para que ustedes sepáis lo que hago lo que es un poquito para la mezcla de para el que diga que no lesiona pues me parece estupendo me parece estupendo el que vaya con curta y diga que no lesiona es de un papa frita y ya cada uno echado que queráis cree lo que quiere y ya está hay gente que dice la verdad y gente que se pone como digo yo que dice que donde dije digo digo diego no no le he hecho no le he hecho y después le meto tipo de cortes y como digo yo mira tengo una especie de salerito cierre vale y para que lo sepáis si ustedes tenéis bebedero es ser un poquito en el bebedero y lo que hago yo lo que hace usted hace lo que queráis utilizar productos lo que os dé la gana que es que yo no estoy dando lesiones del mal yo esto lo tuvo porque lo hago yo a que le guste bien que no por tranquilamente que si me vea y que haga nada ahora empezamos a mirar como el papel limpio ahí tenemos pichones lo vay o no lo vay o no que lo que hago intenta mirarlo hay en más huevo esto porque han tirado también está tirado ahí hay huevo es decir que está han roto más han roto más y ya está ahí por aquí hay más pichones vamos a empezar vamos a empezar por aquí que es lo que hago yo coge esto lo lleno aquí lo lleno bien llenadito y algo se mira mira un favorito sobre mirar nada mira salen a nada una mala presencia algo que lo lío mira mira no hace falta más que tenéis agua salen el agua y ahora que lo que hago eso es la parita por aquí lo ve y ahí están haciendo porque están haciendo ahora y la par que toma y que le de ahí que queréis o mira un poquito aquí mira lo que le he hecho es mirar lo que suelta una mínima mira micro 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 no veo no me quieran eso es nada ahí ya está con eso es necesario se acabó no hace falta más yo para ella está comiendo el macho y ahora el dedo de comer a la hembra y la hembra como esto es todo aquí y los pichones pues a mí no se me muere vale con esto cualquiera mirad está todo muy limpito como en condiciones sola diario recente esto está todo cargado de pichones por todos lados que pichones está bueno ya veréis ustedes aquí cómo van los paro sueltos te lo voy a subir en un próximo vídeo mira 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 ahí le está dando de como la para lo bueno mira mira qué cosa tan bonita mira mira esto no tiene nada 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 diréis cuando y nada de falta pues hace lo que os dé la gana mira algo así lo ve mirad pensamos y mirad ya está y con eso te he hecho yo casi la cría entera que no hace falta de sal de una barbaridad que tenéis agua eso le hago mirad ahí salerito mirad lo veis o no salerito vámonos con el salerito lo veis o no pero nada más a la que tienen cría nada más a la que tienen cría nada más a la que tienen cría algo así ya está que no hace falta a ver cuánto lo es aún la puntita que no tenéis la puntita un cuchillo mirad qué cosa muy bonita mirad 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 que no ves mirad chavales mirad 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 que es muy bonita si vamos eh y así estoy dupe, mira tengo el tatuaje de punta tengo los pollos de punta porque a mi me va bien muchas veces me putean esto o esto y digo, anda, yo paso ya esto al mundo mira, otro poquito dice, el cuello que tiene que criar mira que cada uno cría como les habla de los de los quines de sorpresa que me parece muy bien que yo cría así y sabe lo que os digo que es más vale un imán que mil palabras mira, un poquito en el lado de esto y un poquito aquí que yo estoy aquí para ayudar, señores estoy para ayudar, los paros en celas, escucha los paros cómo están, mirad la viare cómo están, y trabajo como un condenado pero a mi me encanta lo que veo es que mira que guapura, qué pasa, mirad mirad, mirad, lo veis ahí están comiendo, mirad lo veis, mirad, mirad, mirad lo comen para los pijones oye, me he ido para todo porque aquí están todos naciendo por todos lados es que están naciendo por todos sitios, mirad estos son arbinos a ver, ve si han nacido los arbinos mirad, arbinos mira todo, han nacido todos que han nacido todos, señores que han nacido todos que mi paro tan super danos que ustedes creen ande hombre que estoy preparado si es que me da igual, mirad mirad, mirad, mirad ya lleno, lleno, lleno mirad los buses llenos ya paros seleccionados seleccionados que dan de comer buenos padres buenos padres buenos padres después ustedes crías crías como de la gana crías como de la gana aquí va esta es mi forma aquí está y aquí está mi resultado y es demostrable a lo que más es más gracia la gente es Juan no sé qué Juan no sé cuánto y no sé qué y todo lo mío lo malo todo mío lo malo enseñar esto enseñar esto que vayan ustedes aquí andando porque tuvieron que nacer ayer y yo tengo una selección de paros seleccionados de buenos padres y buenos padres dan buenos hijos punto y ya está cualquier cosita esto es lo que yo utilizo ya está y no me corto digo la verdad la verdad la verdad y la verdad la verdad y esto es lo que hay lo ven los padres comiendo mirad los padres comiendo ahora la de la guía no demuelen ni uno ni uno ya lo veremos ya lo veréis arvinos estos son arvinos mirad más huevos vamos a mirar este cuán ha sido no qué ven ha sido este vamos a mirarlo mirad 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 es que no es por decir mirad lo ve han nacido ahí dos los repitán picoteados mirad lo ve o no pero bueno no han comido y ahora les pongo yo le he comido y le pongo su bizcocherita que yo que no molestan los padres esto es por vacileo la verdad de vacileo porque estoy muy contento como hago las cosas la verdad por vacileo no por vacileo no porque me va muy bien a mí me gusta que la gente me llame mira Juan esto Juan lo otro llamarme pero no me dejáis mamones igual que me llamáis y compradme a mí que mucha gente me pregunta Juan este producto lo compré hasta al lado venga hombre llámame llámame compre a mí que yo estoy ayudando que yo he observado muchos aviarios más de lo que queréis lo ve y esta es mi forma mi forma de vivir la canaricultura y punto y me encanta pues bueno señores feliz viernes pasarlo muy bien y hasta el otro amigo de los canarios hasta el otro amigo de YouTube un saludo hasta el próximo vídeo que empezamos por ahí a ver le están dando de comer mira lo ve le está dando mira le está dando de comer le está dando de comer a ver tú lo ve le da de comer le da de comer le está dando de comer los pichones esto es una maravilla pues bueno señores aquí os quedáis hasta luego